la curva aprendizaje es muy rápida yo he formado a mucha gente tanto en talent como en informática power center sobre todo en power center la he formado en una semana y se ha puesto a trabajar en una semana utilizando power center esto con un lenguaje de programación no es tan sencillo entonces por eso es un diagrama lógico porque no lleva no lleva asociado algo físico por detrás hasta que nosotros le decimos de dónde exactamente tiene que leer y dónde tiene que salgar un sistema lógico al que luego por detrás podemos asociar diferentes diferentes sistemas físicos por así decirlo para que se utiliza un proceso de tele y una herramienta de tele pues en principio obviamente para cargar datos pero claro la ingesta de datos al final la podemos utilizar en diferentes ámbitos de una empresa desde una migración de datos como puede ser por ejemplo entre aplicaciones o por ejemplo nuestra empresa ha decidido cambiar de crm y no sé nos han pedido que por favor pues que como sistemas de nuestro departamento como sistema de formación que es pues tenemos que hacer una migración de datos pues para 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 integrar esas dos aplicaciones de crm que tanto la o sea la antigua lo que era la antigua y lo que es la nueva no vamos a hacer ese tipo de trabajos mediante la tele porque nos facilita muchísimo repito porque al final no tiene tanto código como podría ser utilizar un lenguaje de programación o directamente pues si la base de datos está en oracle pues utilizar plsql o transak sql en otro lenguaje lo que sea al final no lleva esa es implícito ese uso de código y nos facilita muchísimo todo ese trasiego de datos que tenemos que hacer no replicación de datos pues replicación de datos por ejemplo entre entre dos cpds entre dos centros de procesamiento de datos no al final todas las empresas sabéis que tienen su cpd su pedazo de almacén con con sus servidores donde guardan todas las todos los datos y todos los backups de información pues nada por ejemplo nos puede permitir hacer una réplica de información ya sea masiva de todo lo que tengo aquí me lo vas a mover a este lado o a melo a melo de manera incremental cada vez que captura es cambios me lo vas a llevar a este otro lado y un cpd lo puedo tener en miami y otro lo puedo tener en argentina y pueda tener una réplica de datos que voy a poder hacer voy a poder estar haciendo de manera masiva mensualmente o de manera inmediata por cada cambio que hago esto también lo podemos hacer con una tele qué más podemos hacer con el telés obviamente podemos aprovisionar datos en un sistema de información que vaya a ser explotado por que habéis visto la primera en el primer módulo por tabló o por cada una herramienta de vis similar puedo estar preparando información para que pueda ser explotada por nuestros científicos de datos en la empresa puedo estar preparando soluciones analíticas complejas que sean de uso empresarial o soluciones más sencillas departamentales para ciertos departamentos como pues el de marketing o etcétera etcétera que más podemos hacer puedo llevar datos a la nube ya puedo sincronizar mis sistemas locales ahora está muy de moda en las empresas llevar todos los datos a la nube pues puede utilizar puede utilizar esto para llevar mis datos a la nube etcétera etcétera al final tiene diferentes diferentes aplicaciones otra que se me ocurre por ejemplo si yo tengo por ejemplo un crm que ahora está está muy de moda además también tener los crms en la nube como por ejemplo sailforce puedo estar integrando mis ventanas de sailforce que me muestre directamente online en mi pantalla bueno a mí no está utilizando a alguien del contact center por ejemplo que se están llamando y